Te he buscado tanto, ya que te he encontrado, sé que no hay nadie más. No te he sido un santo, puedo confesarlo ya, con honestidad. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quedas aquí. Solo déjate amar. Como se aman pero hoy, no me hay perdido que estar, hasta donde estar. Todo lo que hago, te lo quiero entregar, y cada día más. Fueron tantas horas, tan solo y triste, hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quedas aquí. Amarme y dejarte amar, puedes de mí confiar. Dime que estás sintiéndome, si te ves así. Dime que estás sintiéndome, si te ves así. Tú llenas mi vida, tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre quedas aquí. Te ves así. Dime que estás sintiéndome, si te ves así. Y no ves que este amor es mi luz Te he gustado tanto lo que te he encontrado, sé